Música Agentes de la delegación de Soyapango en el combate a la criminalidad realizaron un amplio operativo que dejó el saldo de 13 sujetos capturados acusados de pertenecer a una estructura criminal y dedicados al homicidio y extorsiones Los arrestos fueron con órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General de la República Los arrestos fueron mediante órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General de la República Se ha investigado a toda una estructura de la pandilla 18 de lo que es la colonia San Joaquín y sectores aledaños del sector de San Martín Estos sujetos han extorsionado a comerciantes de la zona solicitándoles diferentes cantidades de dinero de manera periódica a cambio de respetarles sus vidas En la investigación hay prueba testimonial y prueba documental que responsabiliza a los sujetos con esos hechos La operación se realizó en el municipio de San Martín y esta incluyó también 22 registros con prevención de allanamiento y 6 intimaciones en distintos centros penitenciarios del país Son pandilleras activas de la estructura, no tienen nivel de colaboración sino que son personas activas que no solo le colaboran a la pandilla sino que también realizan diferentes hechos delictivos como recoger la renta, distribuir la droga y participar en funciones de posteo Todos los detenidos ya fueron puestos a la orden de las autoridades correspondientes ¡Gracias!